Acuavíos, más que mascotas y peces, presenta Mundo Animal. Hola amigos, llega la primavera y con ella más colores. Inicia tu acuario, reactiva tu acuario, le hace falta más color, es el momento. Más variedades de peces, más colorido, nuevas importaciones. Ven a Acuavíos y reactiva tu pecera. Inicia la primavera con tu acuario, aquí en Acuavíos. Más que mascotas y peces.